Hola, hola entrenadores de dragones, sean bienvenidos a un nuevo video de Dragon Mania Legend chicos Y el día de hoy estamos en este video, en el último día del evento ancestral Lamentablemente ya se acaba este evento ancestral, en serio Han sido 4 semanas increíbles, en serio Increíble donde han pasado muchas cosas en este evento ancestral Donde he conseguido muy buenos dragones Algunos que han regresado ancestrales, por supuesto Algunos nuevos que también he conseguido Cosa que me ha gustado demasiado este evento ancestral No ha estado tan difícil como otros eventos ancestrales O como el último evento tirano que ha sido muy complicado Pues este evento ancestral no ha sido para nada difícil Ha estado muy fácil, pero bueno, en mi caso ha sido muy fácil de poderlo conseguir Bueno, completar este evento sí Aún todavía no está completa la colección Me falta todavía un dragón en sí, que es el dragón de Farisar justamente Para poder obtener ya al dragón Y bueno, en el criadero ya tengo justamente al segundo dragón épico De los problemas dobles, que es el dragón robo No me acuerdo cómo se llama nombre, a ver El dragón de robo reliquia, ahí está Este dragón, pues bueno, está muy bonito, no hay que negarlo Bueno, bonito en su sentido más o menos, ¿no? Pero este dragón es muy importante para la colección también Vamos a ver si tengo espacio, si tengo espacio Al menos lo vamos a poner por aquí Y como pueden ver, ya tengo 3 de 4 Solo me falta al dragón de Farisar justamente Para poder completar esta colección Dejemos de lado ya lo que estuvimos hablando hace un rato Y ahora vamos a centrarnos en lo principal de este video Que en este video espero en serio Poder conseguir al dragón de Farisar Que es justamente lo que yo necesito El dragón de Farisar ya me faltan, si no me equivoco Algo de 100 piezas por ahí No, un poco menos, un poco menos, eh Me faltan ya 35 piezas en sí Para poder conseguir a este dragón Y para poderlo obtener necesito 105 talismanias Espero en serio que lo pueda conseguir con estos 46 pases Porque si no me vuelvo loco, eh Me vuelvo loco porque es el último día Y ya no tengo más reinicios Aunque podría gastar gemas Pero cosa que no quiero hacer en la mazmorra Pero bueno Vamos a esperar que estos 46 pases Nos den los 105 amuletos Perdón, talismanes Para poder conseguir al dragón de Farisar obviamente Bueno, también les quiero mostrar algunas cosas Como en el tablero ya tengo al dragón de Momotu No sé si los habré mostrado No, creo que no, no se los mostré Pero en un directo creo que sí Al dragón de Momotu Que justamente ya se está eclosionando Y en 8 horas ya estaría ese dragón También conseguí al dragón de Foban Que por cierto lo tengo aquí Y al dragón de Hulmus Por supuesto En el cual subí un video De cómo lo probamos a este dragón En las batallas Y que por cierto Está yendo muy bien este video Y muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí Lo vamos a poner acá Por mitad del dragón de Hulmus Porque obviamente tiene que estar acá En la isla de los dragones ancestrales Y bueno Estos son los dos nuevos dragones Que he conseguido Más el dragón de Momotu Y los dos nuevos dragones Y del problema doble ¿No? Que sería el gato esfinge Si no me equivoco Que yo de cariño le digo el gato hon Y el robo reliquia Que es el último que necesitamos En el tablero de dragón Creo que ya no voy a seguir jugando No lo sé Pero tal vez sí Porque me lo estoy guardando Porque aquí me van a dar pases Unos 10 pases Si no me equivoco más Entonces por si acaso Eso lo voy a jugar Si es que no llego a completar Los talismanes Que necesito Para poder conseguir A dragón de Farisa Y bueno Vamos ahí adelante Y vamos a empezar A abrir estos 46 cofres Y vamos a ver Que tal nos va En esta apertura Veremos que sucede Estoy un poco nervioso Iniciamos con los 10 primeros Cofres ancestrales A ver Por favor Que nos salgan Porque últimamente La que he estado aperturando Estos cofres Me han salido de por uno En serio Terrible Y empezamos mal Por un demonio Lo que faltaba Empezamos mal Solo por uno Y uno de tres No eh No Esto no puede estar pasando En serio Esto no puede estar pasando Vamos Segunda apertura De 10 cofres En serio Vamos por favor Necesito una muy buena Apertura de cofres Necesito una muy buena Cantidad de talismán No Horrible Puro uno Y solo una de 7 Es en serio O sea Eso no me va a ayudar Demasiado A subir de nivel O conseguir los talismanes Que necesito en serio Para el dragón Por favor Dragomanía Dame algo bueno No me digas que hacer A ver Seguimos con la tercera Apertura 7333 Bueno Este no estuvo tan mal Pudo haber sido Algo mejor Pero No sé Lo veo muy complicado Hasta el momento Con esos 46 amuletos Fases Creo que no voy a conseguir nada Y ojo 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 Mucho por 1 Por 3 Y por 10 Creo que no A ver No Te lo puedo creer 80 amuletos Solo me faltarían 25 25 talismanes 25 talismanes Por favor Ojalá que con estos 6 Por favor Necesito Necesito Estoy cerca En serio No saben lo ansioso que estoy Estoy cerca Ah terrible Terrible Son 6 Son solo 6 Acá hay 10 Muy bien Agarramos este último pase Por favor 11 Tengo 91 Todavía me faltan 91 A ver Sigamos Sigamos 91 Vamos a ver Vamos a conseguir Estas piezas En serio Me faltan 15 Solo 15 Abuletos Solo 15 talismanes 15 talismanes Y para poderme llevar El dragón de Farisar Solo estoy a 5 piezas Del dragón de Farisar Así que tengo que hacer Cualquier cosa Eh No sé que hacer En serio No sé que hacer En serio Déjeme ver Si tengo suerte En el tablero Y poder conseguir Al dragón Así que A ver A ver A ver Necesitaría por lo menos Conseguir Eh 6 Si Creo que si A ver Déjeme Déjeme Voy a hacer una pausa En esto Y termino Con completar Este problema Doble Por supuesto 6 horas Después Y bueno chicos Ya por fin Se ha completado Este problema Doble Ya lo pude conseguir Me reclamé 10 pases Que era justamente Lo que necesitaba Y espero que con Esos 10 pases Se pueda conseguir Esos últimos 15 talismanes Que necesito Y bueno Vamos a hacer Esta apertura Esperemos que sea La última Y vamos a ver Vamos a ver Creo que he sobrado Sobrado Podemos conseguir Esos 15 talismanes Perfecto Se consiguió Se consiguió Señores Los 15 talismanes Que se necesitan Este Mira Incluso Esta última apertura De Dios Fue la mejor Que me ha salido De todo lo que Viste en el video Ahí está Y como podemos ver 28 piezas Excelente Excelente 28 piezas 28 talismanes Y con estos señores Hemos podido Reclamar Y completar Por fin Al dragón De Farisar Que ya está En nuestra colección Vamos a darle A la cuenta De 3 2 1 Y ahí está El dragón De Farisar En nuestra colección Le damos por supuesto En reclamar Este dragón Que es muy Pero muy esencial Para la colección Bueno Los últimos Talismanes Que me queda Se lo voy a echar Aquí Ahí que es Lamentablemente 4 piecitas Nada más Pude conseguir De este dragón Lamentablemente Bueno Vamos a hacer Espacio aquí En el criadero Por supuesto Y lo eliminamos Fuera Ahí está Y ahora buscamos A Farisar Por supuesto ¿Dónde está El dragón de Farisar? Ahí está Dice Dragón de Farisar El sabio Farisar Es un ancestral De fuego Que en sus viajes Vivió durante Un tiempo Con ancestrales De metal De los que Aprendió técnicas De fundición Deambular Por el tiempo Y en el espacio Ha hecho que tenga Grandes conocimientos Sobre el mundo Y bueno chicos Con este último dragón La colección Ya está Completa Podríamos decir Que ya tenemos Al dragón De Pog Rale En nuestra colección Porque solo nos faltaba El dragón De Farisar Y listo chicos Por fin Le damos fin A este evento Culminamos Este evento ancestral En serio Que ha sido muy interesante Me he llevado En si Cuatro dragones Ancestrales Nuevos Para mi Dos épicos Y más Pog Rale En si serían Cinco ancestrales Cinco ancestrales Eh Cinco ancestrales Me llevaría Farisar A Hulmus Pog Rale Momotu Y el otro Que era Balcott Y dos nuevos épicos Lo cual no está Nada mal Aparte de dragones También de la mazmorra Que también he ido Consiguiendo algunos más Que no los tenía Y bueno pues chicos Hasta ahí sería todo esto Por el video Muchas gracias Gracias por haber estado aquí Nos vemos hasta un próximo video Cuídense todos Bye bye Chau Chau